No es necesario hacerle esto, porque esto hemos ido bajando, ¿verdad? Hacemos de una vez al día y ahora es una vez cada... una vez a la semana. Pues yo no ven esto. Ahora, si está volviendo, ¿verdad? No, claro, esto es muy chungo para ella y para nosotros, porque va a hacerle... Pobre animal, pero es que si no se le pudre la... Claro, claro. Aunque ella nos conoce, ella no nos conoce. Sí, ella... Sí, no, como cualquier animal, ¿no? A veces lo intenta, pero ella no... Es muy molesto para ella. Pobre mía, hombre, no va a ser. Pero bueno, forma. Sí, ahora ya no tiene tan... No tiene... Ya de hecho, parte en esto ya es la piel que le va saliendo por debajo.